... Cordial saludo con un poco de peste de gripa pero animados a a bendecir pues la vida y y el amor la vida y el amor o el amor y la vida bueno para mi lo mismo porque la vida está construida sobre el amor y cuando estamos niños nuestra vida se forma precisamente en los brazos de nuestros padres de nuestro amor de nuestros padres a mi Orlando voy a presentarles a un personaje que como todas las cosas de Rago Gómez improvisadas allá lo ven de pronto tiene pinta de ganadero ahí con sombrero pero voy a acercarme para que lo vean bien chévere oye estamos en la casa del señor en la casa nuestra en la casa de todos oh bueno ya ven voy a simple decir simplemente Orlando el que lo conozca pues bendecido sea y el que no lo conozca que preste mucha atención Orlando que significa la vida que significa el amor que significa esas palabras que todos decimos pero que al final vivimos y no las conocimos pues las ganas de vivir las ganas de de amar de perdonar de comprender las ganas de conocer gente nueva de compartir la amistad como si hace mucho tiempo hubiésemos sido amigos pero que solamente estamos iniciando hoy la amistad Orlando Orlando eso muy suave para hablar por lo único y yo soy muy gritón pero lo voy a invitar a Orlando que grita que me iguale para que con el fin de que su tono de voz salga perfecta Orlando que recuerdo de esa niñez que recuerdo de esa vida que le puede usted compartir a los zurrones y a los amigos de Rago Gómez que vale la pena seguir soñando y que vale la pena recordar para vivir y que la vida cada día continúa más y que Dios nos bendice y nos acompañe ¿existe Dios o no existe Dios? claro que sí cada vez que se ve la bondad en el ser humano es la presencia de Dios cada vez que se sonríe que se ama que se perdona es la presencia de Dios yo soy amigo de invitar a la gente cuando están en crisis yo lo hago cuando me siento muy triste escribo y trato de identificar ese monstruo que me está tratando de mortificar cuando estoy muy contento hago lo mismo trato de identificar ese monstruo que me tiene no, ese ahí no sería monstruo ahí sería un anhelito que me tiene feliz Orlando Bucaramanga ¿qué más recuerda a esa tierra o de su niñez qué ciudad lleva en su corazón? la presencia de mi familia de mis padres de mis hermanos que son muy importantes para mí y de tantas personas que a lo largo del camino he encontrado que me han tendido su mano y me han ayudado cada vez recuerdo eso con alegría aún en los momentos difíciles aún en los momentos de soledad siento y descubro la presencia de Dios en cada bendición que Él mismo me regala pero qué ciudad no lo diga de Barranca Bermeja por educación qué ciudad Mogotes Mogotes claro allá es así allá es así Mogotes no sabe cuánto le agradezco esa sinceridad porque eso es lo que yo quiero mira Orlando una puntadita de aquí una puntadita allá y vamos a arreglar este vestido viejo lo vamos a poner como nuevo con mucho amor gracias Orlando por participar aquí con Rango Gómez vale muchas gracias también a ti a todos a ustedes también siéntanse felices la vida es muy corta la muerte es muy larga entonces por qué dejamos para otra vida para decir lo que debemos decirlo en esta que es la más corta chao saludos cordial abrazo para todos